Bueno, pues hay un reporte de enjambre sísmico, este es en Japón, según lo que se sabe, en los últimos días ha habido más o menos unos doscientos sismos, unos doscientos sismos, esto pues desde el monte Fuji a hasta el canal de Ki y la isla de Tokara, es lo que reportan en las islas de Tokara, hasta ese punto estarían detectándose pequeños sismos y la agencia meteorológica pues ahora mismo no, ni ningún reporte, queda claro todavía el por qué los está provocando, qué está sucediendo, pero se habla de bueno, pues el más grande de todos estos sismos fue de 4.8, que realmente no es o no tiene una intensidad muy fuerte, pero pues que sí lo han estado sintiendo las personas de estas islas, ¿no? Sí, de hecho, pues están nerviosas porque obviamente dicen que se siente constantemente que el piso está temblando, algunos son de magnitud 1, 2, el más fuerte, como dijo Pepe, fue de 4.8 en la isla de Akusei, pero este sí les trae nervio, ¿no? Porque también hay volcanes cerca de estas áreas y me recuerda mucho lo que pasó en La Palma, ¿no? En La Palma vimos varios días, este, casi una semana, ¿no? Con sismos constantes, constantes, chiquitos, chiquitos, pero que a final de cuentas desató lo que fue la erupción del Cumbre Vieja. Exactamente, pues miren, está muy activo esta zona, si vemos la, lo que es el sismológico de Estados Unidos, pues habría que agregar a lo mejor todos los sismos de todas las magnitudes, digamos, déjame a ver si los tiene, a ver si los ha detectado el mismo sismológico, pero pues sí llama la atención mucha, mucha actividad en la zona, ahora ellos, los científicos, miren, aquí pues se ve en parte toda la actividad que se ha estado dando en la zona, pero realmente aseguran que por lo menos por ahora no ven riesgos, ¿no? Por ahora. No, por ahora no ven riesgos, pero tampoco saben cuál es la causa, lo que sí es que en la isla, en varias áreas donde están los volcanes ya se emitió un nivel de alerta 3, por ejemplo, en la isla Seguanocé, donde, que es una isla volcánica. Sí. Ya se elevó el nivel de alerta, también se prohíbe la entrada al área en cuestión de turismo y este rollo, por que también ha habido cambios sísmicos importantes ahí. Bueno, pues sí está curioso, o sea, definitivamente algo está pasando, o sea, que, o si esto nada más va a ser momentáneo y se va a calmar, no lo sabemos, pero pues recordar lo que pasó en Cumbre Vieja para, pues bueno, muchos estudios que hay. Bueno, también en Islandia, ¿te acuerdas? Muchos estudios que hay al respecto, pues, te anuncian o un sismo más fuerte, o te pueden anunciar una actividad volcánica, o sea, te pueden anunciar muchas cosas, de momento por lo menos no hay un reporte claro de qué es lo que lo está provocando, habrá que estar muy atentos a ese tema, si lo está sintiendo la gente, o sea, no es algo ajeno, lejano, sino es algo que está ahí, entonces hay que estar atentos y pues ya si hay algo más, alguna investigación que aclare este tema, lo estaremos comentando aquí, ¿no? Pero, pero los terremotos sí ya, por ejemplo, ya ha llegado a haber afectaciones, aunque no ha habido, digamos, herido, ni nada, ni derrumbes, sí llegó a cortar el suministro de agua a los isleños el 5 de diciembre, o sea, hace como dos días, y se reconectó hasta un día después, y también, aunque existe el estudio de que hay un 70, un 80% posibilidad de un mega terremoto, en los próximos 30 años, en lo que es el canal de Nakai, los expertos creen que no tiene nada que ver estos, este enjambre con ese sismo. Es que en esa zona de Nakai creen que va a haber un mega terremoto, o sea, que va a haber un big one, como el de California, o sea, un sismo muy potente, pero no ve en relación, como dices, en esta, este, pues en este problema, digamos, que tiene ahorita, entonces, vamos a ver a futuro, ¿no? ¿Qué pasa? Mientras tanto, vamos con lo que pasó con Biden y Vladimir Putin, que está.